Hola. Bienvenidos a todos y todas. En esta lección, vamos a introducirnos en el pensamiento crítico, entendiendo su definición y características principales. Nuestro objetivo es comprender qué es el pensamiento crítico, por qué es tan importante y cómo se relaciona con la creatividad, para que puedan aplicar estas habilidades en diversas situaciones de su vida cotidiana y profesional. El primer tema que abordaremos es, qué es el pensamiento crítico y por qué es importante. Aquí, aprenderemos que el pensamiento crítico implica analizar la información de manera sistemática y rigurosa, identificando patrones, comparando datos y evaluando la relevancia y credibilidad de la información. Luego, exploraremos las características del pensamiento crítico, como el análisis, la evaluación, el juicio y la argumentación. Veremos cómo estas habilidades se aplican en la vida cotidiana y profesional, con ejemplos de situaciones donde su aplicación lleva a mejores decisiones y soluciones más efectivas. Además, trataremos el concepto de pensamiento creativo y su efectividad para encontrar soluciones innovadoras y originales a los problemas. Los animaré a pensar fuera de la caja y a considerar múltiples enfoques y perspectivas. Finalmente, resumiremos las diferentes características del pensamiento crítico, la capacidad de ser reflexivo y analítico, razonar de manera lógica, ser investigativo y curioso, y resolver problemas complejos con una visión global y razonada. Vamos a nuestro primer tema de esta lección, que es el pensamiento crítico y por qué es importante.